Señora. Doctor, ¿ya salió? ¿Qué pasó? Dígame, salió bien de la operación. Eh, ¿quiere acompañarme? ¿Que hay algún problema? Sí. A ti está muy grave, ¿qué tipo de sangre es usted? O positivo, pero hay algún problema. Es que mire, lo que necesitamos es que nos firmen los papeles. Rodolfo, deja de jugar y ven a ayudarme con los platos, hijo. Hijo, bájate, estoy hablando. ¿Cómo entraste? Por la ventana, como siempre. ¿Y cómo está, Paty? La operaron. Todavía no se sabe si va a estar bien. Se va a morir, Rodolfo. Y es mi culpa. No digas eso, va a estar bien, vas a ver. No sé. Hoy la vi. Sí me apareció. Hoy. Hoy en el hospital. Me quería decir algo. ¿Tú crees que no vaya a... ¿Salir? ¿Salir? No sé. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Estás bien? Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Quédate quieto, Martín. Te está saliendo mucha sangre. No sé qué me pasa, Rodolfo. Quédate quieto. Duérmete un rato. No, no, no me dejes dormir. ¿Por qué no? Es cuando se me parece, Paty. No la quiero ver, Rodolfo. ¿Y si es la que te quiere ver a ti? ¿Tú crees? No sé, puede ser. Duérmete, yo te cuido. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te vayas, por favor. Voy a estar bien. Ya no voy a caminar por la orillita. Te lo prometo. Me saludas a mi papá. A ver, Silvito. Tranquilo. A ver, papá. Respira, respira, respira. 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 Así. Eso. ¿Sí? 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 No te preocupes, todo va a estar bien. 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 No te preocupes. No te preocupes.